En las esquinas, las plazas, en los mercados y hasta en la cochera de una casa, existen personajes cuyas costumbres, vivencias, recuerdos, anhelos y tradiciones familiares han dado vida, color y sabor a la historia de Aguascalientes. Te invitamos a conocerlos y descubrir a qué sabe Aguascalientes. Ah, claro que sí. Ahorita nada más voy a dejar un pedido y dejando el pedido me voy con ustedes, ¿está bien? Serían unos 15 a 20 minutos máximo. La idea nace cuando nosotros regresamos para acá para Aguascalientes. Por cuestiones de la contingencia, yo me quedé sin trabajo. Y, bueno, había la necesidad de apoyar en mi casa. Entonces, por la situación que estábamos pasando, pues ahorita las empresas no están abriendo contrataciones y, bueno, para mí estaba siendo un poquito complicado. Entonces, pensé en algo que yo pudiera hacer desde mi casa para estar apoyando a mi familia y para también estar un poquito al pendiente de mi hijo. Entonces, pues bueno, me puse a estar pensando que era lo que yo pudiera producir y que no estuviera tan complicado para mí para estarme moviendo y poder estarlo vendiendo y pensé en los taquitos. O si quiere, pregúntame si quiere que pasa dejárselos. ¿Por qué le digas? Sí, gracias. Me dicen si quieren o no quieren. Y ya vengo yo, los preparo acá y les llevo los propitos. Muchos me comentaban que les gustaban mucho, que me debería de animar, que los debería de hacer. Y es como nace la idea. Un día los preparé aquí en mi casa. A mi marido le gustaron y me dijo, sabes que me voy a llevar unos poquitos para el trabajo, para invitarle a mis compañeros. Y uno de ellos me dijo, oye, yo quiero taquitos para el sábado, ¿cómo ves? Entonces mi esposo me dijo, oye, me están haciendo varios pedidos, ¿cómo ves? Le digo, bueno, pues órale. Entonces empezamos y, pues bueno, a partir de ese día, gracias a Dios, todos los días continuamos en la lucha del día a día. Los primeros días fueron de estar picando piedra, de estar tocando puertas. Y bendito sea Dios, pues bueno, ya tenemos un mes y medio, que estamos saliendo todos los días a trabajar. Una vez que termino, me regreso a mi casa, empiezo a limpiar nuevamente mi casa, empiezo a preparar la comida, porque, pues bueno, mi esposo sale a trabajar y pues también quiere comer. Y él sale a comer a las 3 de la tarde. Y pues bueno, mi hijo es el que me acompaña. Normalmente, él y yo somos los que andamos juntos en el trabajo. Yo me pongo, yo preparo las órdenes, él las empaca y las entrega. Entonces, pues bueno, es un poquito más fácil, a diferencia de ahorita que ando sola y que, bueno, de repente sí me complico un poco. Pero una vez que ya regreso aquí a mi casa, pues bueno, me pongo a hacer ya ahora sí lo que corresponde a mi casa, ¿no? Comida, limpieza. Y por la tarde, nuevamente, es empezar a preparar las cosas de los taquitos para el día siguiente. Bueno, pues yo la verdad tengo sueño, tengo un sueño. Y la verdad es que sí lo quiero ver, lo quiero ver plasmado. Yo, yo anhelo tener un local. Dios quiera que sea muy pronto. Yo creo que con el favor de Dios va a ser pronto. Yo sí quiero ver un local donde ya la gente pueda pasar, la gente se pueda sentar, que pueda pasar un rato agradable también con las personas que va. Pero sí, sí creo que los taquerries van a ir avanzando y creo que Dios nos va a ayudar para que este sueño se vea reflejado muy pronto. Y los invito a que pasen a probar unos taquerries. Esperamos que les guste. ¡Gracias!